Primer domingo de mayo, día de la madre y día de la caminata solidaria de Málaga. Este año ha sido muy especial, hemos pasado una mañana buenísima, muy emocionante. Además había personas haciendo reiki, masajes, al final hubo baile... La verdad es que ha sido una mañana muy chula. Pero no me voy a enrollar y voy a intentar transmitiros esas sensaciones con los vídeos que hemos grabado. Así que, ¿vienes conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!